Gracias Javi, un placer, un honor para nosotros compartir con usted su trayectoria musical. Qué bueno que sea por aquí, por el show tropical, por la mejor emisora en línea de la República Dominicana y gran parte del mundo. Javi, déjame presentarte al staff que compone el show tropical. Aquí tengo a mi amigo y mi hermano, DJ Garabote, tremendo periodista, está a cargo siempre de los comentarios. Garabote. Saludos hermano, gracias por tenernos presentes realmente, porque no es todo el mundo que saca un pedacito de su tiempo y lo comparte. Esa es la idea de aparte de que la gente conozca tu producto, tener un conversatorio aquí, grato, 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 y que la gente se vaya empapando un poquito más de tu carrera musical. Esa es la idea, ¿verdad? Eso es así. Saludos Garabote, un placer para mí también saludarte por aquí y poder compartir este rato con ustedes. Seguro que sí. Sí señor, también está el máster de este espacio, detrás de cámara te voy a mencionar que está Fran Ajeno, que es el hombre que se encarga de organizar los artistas a ponerle fecha también. Fran Ajeno, detrás de cámara. Y en la cámara, el máster de este espacio, el dueño de esta plataforma, también artista del canto, del género salsa, H. Pérez. Saludos hermano, esperando estés súper bien, la estés pasando súper bien. Y que la vamos a pasar mejor ahora, contigo aquí en cabina, como quien dice. Porque este internet, esta cuestión cibernético ahora, somos cibernéticos todos, nos sentimos como si estuviéramos en casita todos, en una sola casa. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros en el show tropical. De verdad que sí. Seguro que sí. Igual para mí, un inmenso placer. Bueno, pues te dejo a cargo de estos dos matatanes que sí saben hacer entrevistas de verdad. Adelante, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Nosotros, orgullosos de estar contigo compartiendo. Vamos a iniciarte inmediatamente con las preguntas, porque el tiempo de televisión es caro, aunque en la emisión de nosotros hay programaciones detrás de nosotros y hay que respetar el espacio y el tiempo de cada quien. Javi Quiñones, una pregunta muy importante que quiero que me desarrolle en el tiempo prudente que tú entiendes. Puede tomarte tu tiempo. Aparte, ya sabemos que tu experiencia fue grandiosa, cuando compartiste tu talento en el coro de la Universidad Católica. Pero antes de eso, ¿qué hacía Javi para ser artista o qué pensaba Javi de la música antes de estar aquí en el coro? Pues yo tuve la suerte y la dicha de que nací en una familia de músicos que hacían música folclórica. Así que mi abuelo, mi abuelo era plenero, hacía plena en el área sur de Puerto Rico con un grupo que se llama o que se llamó Los Pleneros de Ponce. Entonces él tocaba la guitarra, él tocaba el acordeón diatónico, él hacía varias cositas y componía también. Entonces, desde que yo tenía cuatro años, él agarró su guitarra y me enseñó algunos boleritos y algunas danzas que él había compuesto que eran de él y me llevaba por ahí a cantar. Y entonces a los seis años me incluyó en el grupo de plena de Los Pleneros de Ponce. Y así es que básicamente yo voy descubriendo mi interés por la música, porque tuve la dicha de tener ya desde principios de mi vida, pues un referente musical dentro de mi propia familia. Qué bueno, eso es maravilloso, cuando dentro de tu propia familia tú tienes un gran apoyo y los artistas, la mayoría de los artistas que vienen subiendo, vienen escalando, es porque han tenido la oportunidad de que un familiar suyo sea un artista o sea un compositor, sea un escritor, o haya tenido la particularidad de estar compartiendo en otras orquestas. Muchos lo hacen por pasión porque lo llevan en la sangre, en las venas y otros lo hacen, vienen de familiares que son músicos. Qué bueno. Mira, después de que estás con el grupo de Los Pleneros de Ponce, que está donde está tu tío, tuviste la oportunidad entonces de ahí, de pasar a la universidad a formar parte del coro. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, estudié música también porque mis papás me llevaron en el Instituto de Música Juan Moro del Campo. Ahí entonces tuve la experiencia de hacer música campesina de Puerto Rico, que es el 6 y el aguinaldo, que se utiliza como forma lírica la décima para interpretarlo. Entonces después paso, sí, al coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y tuve la dicha entonces de hacer otro tipo de música, de la música culta, como dicen por ahí, o clásica, como a veces le dicen. Y también hacer mi bachillerato en música, en educación musical y dirección coral. Esa fue una gran oportunidad con el profesor Rubén Colón Tarrats, que fue mi profesor universitario, gran director coral. Y gracias a él, pues entonces pude también desarrollar otras facetas dentro de mi vida musical. Qué bien, mira, tu carrera musical viene acarreando retos, retos importantes para un artista. Y yo quiero que tú nos cuentes a nosotros, y le cuentes al público, para ti cómo han sido esas experiencias. Porque tuviste la oportunidad de estar en la magnífica, o sea, el magnífica de Joan Sebastián, ese es el gran artista mexicano, ¿cierto? No, el Joan Sebastián que menciono ahí es Joan Sebastián, pero Joan Sebastián Bach, el que hacía música clásica. Fue de música clásica con el coro de la universidad también. Ok, ¿cómo fue ese reto para ti? Estar ahí en esa sinfónica. Pues sí, es diferente. Porque cuando uno está cantando en coro, por ejemplo, si yo estoy cantando solo, pues yo trato de desempeñarme de cierta manera. Pero cuando estoy cantando en coro, tiene que haber un empate, tienen que haber las voces. Si, por ejemplo, yo soy tenor, pues los cinco, seis, diez tenores que hay en la sección, pues tenemos que hacer como mezcla que se oiga como si fuésemos un solo tenor. Hay que ajustar, hay que escuchar las voces, lo que está haciendo la soprano, lo que está haciendo la contralto, lo que está haciendo el bajo. A veces se hace contrapunto, unos van haciendo otra cosa mientras uno está manteniendo una melodía. O sea que es un reto diferente, es una visión diferente de la música. Y siempre es interesante, ¿verdad? Cuando uno hace cosas nuevas dentro de lo que uno disfruta hacer. O sea que en ese caso, para mí, pues fueron retos nuevos y enfrentar cosas nuevas. Mira, fíjate algo, algo que me llama poderosamente la atención. Tú empiezas a tu carrera musical con grupos folclóricos. La plena es la música folclórica oficial de Puerto Rico. Entonces da el salto a la salsa. ¿Qué te motiva a entrar de lleno al género salsa y soltar el folclor puertorriqueño? Pues entro a la salsa porque precisamente estando en un viaje folclórico con Kenneth Meléndez, un gran artista puertorriqueño que toca la percusión, pero que también hace caretas de vejigantes y todo eso, me llaman que estaban buscando a un cantante para Costa Brava de Puerto Rico, para audicionar, para formar parte de Costa Brava. Entonces me había recomendado para esa orquesta el que era conguero, Vicente Gastambide, que era conguero en ese momento de Costa Brava. Y yo acepté el reto, dije que sí, que ve para la audición, con la dicha, ¿verdad?, de que me escogieron en la audición y entonces paso a formar parte de Costa Brava de Puerto Rico. Y al eso ser, ¿verdad?, o algo bien diferente, había que aprender a hacer una coreografía, había que aprender unos temas que ya habían sido previamente grabados por otros cantantes y habían sido éxitos por otros cantantes. Entonces yo acepté ese reto y ahí es que entro oficialmente a la salsa y entonces paso a formar parte de Costa Brava y estuve con ellos ocho años con Costa Brava de Puerto Rico. Es realmente la primera experiencia salsera grande que tengo porque anteriormente había estado también con un grupo de salsa cuando era adolescente, pero fue un poco tiempo que fue con el conjunto La Perla de Francisco Chalín Alvarado, pero ahí ya con Costa Brava estuve ocho años ya haciendo salsa, formalmente. ¿Qué se siente? ¿Qué sintió Javi Quiñones? Es formar parte de una orquesta donde hubo un artista con un renombre y que está catapultado en la historia, el señor Mariano Cívico, fue la voz principal de esa gran orquesta Costa Brava y Mariano Cívico, un artista que le dio mucha oportunidad a los boricuas. ¿Qué se siente para ti estar en esa agrupación donde estuvo ese gran artista? Pues fíjate, no solamente fue estar en esa agrupación donde estuvo ese artista, sino que tuve la dicha de conocer y compartir tarima con Mariano en diferentes presentaciones porque estuvimos en Colombia, estuvimos en los Estados Unidos, él llegó a venir varias veces aquí a Puerto Rico y se integraba a las presentaciones de Costa Brava, así que tuve la dicha de compartir con él y lo mejor que tenía Mariano era que era un artista, pero no era un artista que había abandonado los pies sobre la tierra, él tenía sus pies bien puestos sobre la tierra, era un excelente compañero, cuando tenía que aconsejar, aconsejaba y gracias a Dios tuve esa bendición de poder compartir con él, más allá de la tarima, una amistad, prácticamente hasta los últimos días que él estuvo porque días antes se estaba planificando hacer un reencuentro aquí en Puerto Rico como la despedida celebrando los 30 años, si no me equivoco eran 30, de Costa Brava de Puerto Rico y queríamos hacerlo con Mariano, lamentablemente pues Mariano murió en Europa en una gira y eso no nos permitió hacer esa serie de presentaciones, pero igual me siento bien agradecido de haber formado parte de Costa Brava y de haber compartido también con Mariano Cívico. Así mismo, lamentablemente Mariano Cívico falleció, sí, por ahí por Europa, tuvo un hombre lleno de vida, lleno de salud, con muchísimas fiestas, muchísimos conciertos y vuelvo y repito, voy a reiterar lo que dije al principio en el programa cuando mi colega Garabote hizo una exposición sobre un artista urbano que hay aquí que no le da paso a nadie, pero Mariano Cívico es una estampa de Puerto Rico en Colombia donde le abrió las puertas a la mayoría de los artistas al ser puertorriqueños que visitaron Colombia fue a través de Mariano Cívico. eso tengo constancia de ello, de que ese señor fue grande y un gran amigo. Hay dos cosas, voy a hacer tres preguntas para pasar con mi colega que viene con su ramplimazo también. Mira, también tuviste hay una orquesta que casi nadie menciona que es una tremenda orquesta, un orquestón, dieron unos temas bravísimos, Conjunto Chanei y también Johnny Torruela, tu participación con esa orquesta, por ejemplo con Conjunto Chanei, los beneficios que obtuviste en esa gran orquesta. Pues el beneficio obtuve sobre todas las cosas que estuve en diferentes giras, en diferentes presentaciones con ellos y pude hacer también amistad con otras personas, otros músicos de Colombia, por ejemplo a Colombia fuimos en repetidas ocasiones, igual viajamos a los Estados Unidos y la exposición que se ganó estuvimos en el Día Nacional de la Salsa en el 2019, estuvimos en ese Día Nacional de la Salsa que se le dedicó también al Conjunto Chanei, así que fue una experiencia bien importante. Johnny Torruela fue antes, Johnny Torruela era una Big Bang y la ventaja de estar en la orquesta de Johnny fue la cantidad de repertorio de diferentes países, de diferentes estilos, de diferentes géneros que pude aprender con él, con esa orquesta de Johnny Torruela acá en Puerto Rico porque él hacía porros, pasos dobles, plenas, merengue, boleros, él hacía de todo, entonces había que hacer, aprender todos esos géneros, interpretarlos lo mejor posible para poder entonces presentarse con esa orquesta, o sea que fueron ambas experiencias, yo siempre digo que todo lo que uno aprende, todas las cosas que uno pasa en el camino son cosas que suman y que hacen que uno vaya mejorando en el proceso, todo es bueno, toda enseñanza, toda escuela es buena. Así mismo, tú sabes que ahora cuando hablo de paso doble es el conjunto Guayacán, creo que en el primer LP que grabó o el segundo tiró un tema paso doble, a mí me encanta ese tema y me gusta esa música, me gusta esa música de paso doble, eso es maravilloso, escuchar eso, disfrutar eso. Mira, hay algo muy importante, en tu carrera artística, has acompañado artistas de la talla de Franco De Vita, Marc Anthony y Charlie Satt, para ti cuál ha sido la mejor experiencia entre esos tres acompañamientos? Pues realmente, con Marc Anthony estuvimos en su gira, precisamente con Mariano Cívico, en el reencuentro de Mariano Cívico y Costa Brava, nosotros hacíamos de teloneros en esa gira cuando estuvimos en Bogotá, en Pereira y en Cali, con Marc no toqué, estuve participando en esa gira, con Franco De Vita sí, aquí en Puerto Rico hicimos en el Paquito Montaner de Ponce, una presentación, el cierre era una plena, una plena puertorriqueña y nosotros fuimos a hacer el cierre de ese concierto con Franco De Vita, una experiencia espectacular, también un excelente ser humano, todo el tiempo una buena comunicación, él daba sus instrucciones, muy bueno. Y Charlie Satt, estuvimos en el Centro de Bellas Artes haciendo también unos coros en uno de sus conciertos, espectacular también, muy buena, muy buena experiencia, para mí de las que de las que me pregunta, yo creo que tal vez porque también era más joven y aprendí mucho observando a Franco De Vita, yo creo que esa experiencia con Franco De Vita es bien particular y bien importante dentro de mi de mi vida musical. Y porque es otro género también, es otro género que no tiene que ver nada con la salsa, un género muy hermoso también, romántico. Mira, yo quiero que tú nos cuentes a nosotros, Javi Quiñones, te voy a decir, en un ratito, las personas que están conectadas ahí, entre ellas, Jessy Troncoso, que dice, saludos a toda la familia del Chotrófica, un abrazo gigante para Jessy Troncoso, desde aquí hasta México llegamos nosotros abrazando a personas. También eres compositor de poemas, es compositor de poemas, tengo entendido que publicaste un libro, versos para reflexionar, y una historia que contar, el libro de poemas. Sí, eso es un poemario, son, yo fui recopilando de las cosas que yo tengo escritas, y las fui acumulando, ya cuando tenía una buena cantidad, entonces me decido a lanzar esto como un libro, que también incluyó un CD con algunos poemas musicalizados y declamados dentro de ese proyecto, que se llamó Versos, precisamente para reflexionar, y una historia que contar. Al final, tiene una historia que es de unas cuantas páginas, pero es un libro que trata sobre la vida, es un poco filosofía también, porque es como el hombre se enfrenta a las situaciones que vive, a la muerte, a la enfermedad, diferentes reflexiones, tiene unas décimas que yo escribí hace unos años, que se llaman El milagro de vivir, la belleza de la vida, superar las dificultades, todos esos temas están incluidos en ese libro, que es un poemario, y que como bien dijiste, se llama Versos para reflexionar y una historia que contar. Señores, este señor es completito, es completo, tiene letras románticas para los enamorados y salsa para los bailadores. Después de esta pregunta, nos vamos a ir con música, para que entonces entre mi colega Garabote con las preguntas asequibles que él tiene para ti. Javi Quiñones, la pregunta es la siguiente, Javi Quiñones, después de recorrer esas orquestas, después de estar dando esos artistas que acabo de mencionar, después de publicar un libro también, o antes de eso, ¿por qué decide Javi Quiñones formar su agrupación y no se queda ganando plata sin tener compromiso con artistas ni con nadie en la sorpresa que estaba? ¿Por qué decides formar tu propio proyecto musical cuando aquí tú tienes muchísimos compromisos? Pues yo creo y esa inquietud, por ejemplo, que tiene uno en el caso mío de querer proyectarme como compositor, poder conjugar la faceta de compositor y de cantante, ser cantautor, que la gente no solamente llegara a mí o me conociera porque cantaba en Chanay o porque cantaba en Costa Brava o porque canté Plena o porque, sino porque supieran que yo también escribía mis canciones, cantaba mis canciones y que la gente acogiera mis canciones y las hiciera suyas. Yo creo que la principal razón por la cual yo decido, como tú bien dices, lanzarme como solista cantando mayormente salsa en este momento es porque tenía ese deseo de que la gente me conociera como compositor. Ahí está la respuesta. H. Pérez, nos vamos con música de Javi Quiñones, un video precioso que tiene Javi Quiñones, bien elaborado, una música melodiosa, una tremenda voz, dice por aquí Jesse Troncosto, habrán invitado esa voz angelical. Nos vamos con música y en breve, Carabote se encarga de... Cuando llegaste tú, mi amor, mi vida entera, pensaba que no había motivos para sonreír. Cuando más solo me encontraba, llegaste y renovaste mis ganas de vivir. Cuando llegaste tú, se fueron miedos viejos, dije adiós a la tristeza y a la soledad. Llegaste tú, llegaste tú a mi vida y conocí por desgrimera con tus labios y tus besos la felicidad. Hoy quiero cantarte con mi voz y mi guitarra, una linda serenata que te lleve el corazón. Quiero dedicarte de este amor todos mis días, para ti que eres mi sueño, mi más hermosa poesía de amor. Ahora que estás aquí, todo parece nuevo y es que ha vuelto la esperanza y las ganas de vivir. No duelen las espinas de aquel pasado oscuro, ni pese el calendario. Desde que estás aquí, qué bello es el saber que existes vida mía, porque aunque estés distante, te siento en mi latín. Y es que entre tantas vidas y tantos tiempos muertos, es tan maravilloso que podamos coincidir. Hoy quiero cantarte con mi voz y mi guitarra, una linda serenata que te lleve el corazón. Quiero dedicarte desde hoy todos mis días, para ti que eres mi sueño, mi más hermosa poesía de amor. mi amor. Mi inmensa es la alegría de vivir desde que estás aquí. Porque cuando tú llegaste no había motivos para sonreír. Mi inmensa es la alegría de vivir desde que estás aquí. Y es que solo me encontraba y renovaste la razón de mi existir. Mi inmensa es la alegría de vivir desde que estás aquí. Eres mi alma gemela, el amor que yo buscaba, te amaré hasta el fin. Eso. Porque te amo Porque te amo Porque llegaste a mi vida y conocí de tu mano La alegría de vivir y estar enamorado Una linda serenata con todo mi corazón Para que sepas que siempre serás mi amor Tu cupido de amor Con mi voz esta serenata te dedico todos mis días Con mi voz esta serenata Eres mi hermosa poesía Con mi voz esta serenata Y hoy mis versos te he cantado Con mi voz esta serenata Porque estoy enamorado Eres mi hermosa poesía está por ahí Robert Lantigua en esta plataforma El show tropical punto com la super power punto net DJ tranqui siete siete punto com radio digital punto com la reina tv punto com canal ciento veinticuatro la super tropical punto com radio digital tv canal ciento sesenta y cuatro de win telecom nuestra página de facebook ahí donde estamos nosotros super tropical instagram super tropical también nos puedes cargar el radio tune descarga la aplicación totalmente gratis si le quiere cobrar un centavo me avisa para demandarlo es la conducción especial del maestro H. Pérez DJ Carabote DJ tranqui siete siete y quien les habla Marino del Jesús 15 para de ocho Lulú Rocha te amo con el alma está con las armas porque voy para allá para México a pelear por ti Carabote hermano continúa usted con el conversatorio con nuestro Javi Quiñones ese gran artista puertorriqueño visitando la república dominicana y el mundo a través del show tropical si gracias gracias Javi como te decía nuevamente es un placer de verdad y más viendo oyendo escuchando tu música y disfrutando ese audiovisual tú sabes que la música tuya nos transporta a la era de la música de los ochenta que era más bien como vivencias como poesías hechas canciones cuando se vivían los tiempos de Rubén Blay Roberto Blay una gama de artistas que realmente te plasmaban letras en la música y que bueno realmente que tú tengas ese concepto realmente principalmente quiero preguntarte tu experiencia con esos artistas grandes porque o sea te pregunto eso porque a veces uno ve esos artistas grandes como Mike Anthony etcétera 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 que a veces ven esa grandeza en esos artistas por sus canciones pero muchas veces no se dan cuenta del ser humano que hay detrás dijiste algo referente a ellos y me gustaría de verdad que tú un poquito no mucho pero que abordaras un poquito referente a cómo son ellos tu participación con ellos de verdad y tu experiencia pues es un tema ¿verdad? complejo en ocasiones a veces uno ve como y en eso tú tienes toda la razón uno ve ciertos artistas cuando no los está viendo y nunca ha compartido con ellos en alguna circunstancia pues uno tiene una percepción entonces llega la oportunidad de uno compartir con ellos y generalmente pues cambia por diferentes razones porque a veces uno espera verlos de cierta manera y son de otras en el caso de estos tres que me menciona realmente no no vi mucho cambio en lo que yo esperaba en el caso de Franco De Vita como dije ahorita mi experiencia fue muy buena muy comunicativo sin faltar el respeto daba sus instrucciones Franco De Vita es prácticamente el que corre su espectáculo él es pianista guitarrista él hace mil cosas y él dirige todo dentro de inclusive la producción del concierto en el ensayo él todo lo manejaba con una maestría increíble y su actitud pues siempre me pareció muy jovial en el caso de Charlie Sa yo llego a trabajar con él porque a última hora uno de los coristas no pudo estar y yo participé en dos ensayos en los dos ensayos él estuvo porque ya él había llegado a ensayar y también se comportó muy amigable obviamente diferente a Franco Charlie no Charlie llegó a ensayar con la orquesta que ya había ensayado y él y él fue a simplemente a poner la voz como dice uno en el caso de Franco De Vita Franco De Vita estaba dando más señas que un semáforo porque lo lo corría todo en el caso de verdad él hacía mil cosas en el caso de Mark como expliqué no no estuve directamente con él trabajando si lo vi para ese tiempo él estaba empezando con bueno ya estaba casado con JLo fue cuando él estaba casado con JLo ya transitaba en su propio avión él llegaba a las presentaciones en helicóptero o sea una dinámica diferente a la que a la que tuve con los otros dos artistas anteriores así que yo simplemente te puedo decir lo que yo vi y viví en esas experiencias que fueron muy buenas en el sentido de que como expliqué ahorita uno siempre viendo pues va aprendiendo pero es interesante eso que mencionas porque suele suceder uno a veces ve los artistas y los artistas son seres humanos también pero como son artistas pues uno los tiene como como si fuesen personas diferentes y a veces uno se topa con ciertos artistas que al uno conocerlo pues choca con lo que uno esperaba de la persona entonces ahí es donde uno pues dice caramba y yo que compré tantos discos de esa persona y ahora mira con lo que me sale pero son cosas que pasan ¿verdad? no porque eso es así esas son vivencias reales que a veces uno tiene un concepto como tú acabas de decir y te das cuenta de que no de que esas personas son muy herméticas o muchas veces son hasta más seres humanos que lo que uno piensa eh tú sabes que tomando en cuenta eh lo que tú has perfilado como artista eh de verdad te quiero felicitar porque realmente tú sabes que que ahora mismo se vive una rapidez en lo musical en lo en lo que tiene que ver con todo lo que lo que arte y muchas veces la la persona por ganarse quizás dos pesos han hecho de la música eh una tontería pudiéramos decir y y eso tiene que ver con lo mismo que se vive en las redes sociales con respecto a a que se vive cosas reales y la gente quiere llevar un poquito más allá o sea que no es como se hacía se hacía antes que la casa de izquierda te postilaban una imagen te vendían a ti como artista ya tú eras artista artista de ellos pues la la casa de izquierda tenían que ver si tú cantabas tenían que ver con con lo como tú vestías tenían que ver a quién se le vendía una fiesta tuya y ya no se ve nada de eso eh como como en 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 el aspecto tuyo porque no no te voy a decir cómo ves tú porque realmente eh le ha convenido pero en el caso tuyo eh le ha convenido a los a los artistas como tú que que escriben poesías y las cantan le ha convenido este cambio este cambio pudiéramos decir eh musical en en el sentido de que las cosas van más rápido son menos letras y y y a veces se viven vivencias que muchas veces la gente no quiere ni siquiera oír pues sabes que eh esta tarde estaba yo hablando eso con mi hija precisamente explicándole eh cómo ha cambiado el mercado de la música desde desde que yo me acuerdo yo yo hice mi primera grabación con el grupo de mi abuelo cuando tenía 10 años eh una grabación de música folclórica pero era otra industria diferente a esta industria que tenemos hoy día que como tú dices funciona con una inmediatez increíble todo va a las millas eh ahorita tú dijiste algo también que que es la razón por la cual yo hago mi mi primera producción y decido sacar una producción completa y es las letras o sea letras bonitas eh que que sean con una retórica elegante eh con una con una retórica poética podríamos decir ¿verdad? que 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 da el traste con esto que que está pasando dentro de la industria musical como tú bien dices de poca letra alguna letra muy directa eh de pocos recursos poéticos entonces eh cuando yo decido lanzarme yo estoy pensando en retomar un poco eso que tú dijiste de la música de los 80 de las letras con contenido es complicado porque hoy en día la la el mercado funciona con una inmediatez que para un salsero por por usar el género en el que yo estoy ¿verdad? aunque mi producción no tiene salsa solamente pero en su mayoría es salsa para un salsero es complicado correr a esa velocidad ¿por qué es complicado? porque el estudio y tú lo debes saber ¿verdad? porque sé que 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 también eres músico en el estudio hay que meter en vivo trompeta trombones timbales congueros eh canta corista cantante eh bongocero que toque la campana todos esos instrumentos en vivo para hacer la producción entonces hay que tener arreglos o sea que hay que conseguir un arreglista si no es que tú también haces los arreglos y entonces mandar a hacer un arreglo tener esos papeles que graben los músicos es complejo o sea no no es como por ejemplo yo sentarme y hacer un un beat de X cosa Y cosa y que conste no estoy desmereciendo a nadie estoy diciendo que para el género de la salsa es complicado correr a esa velocidad ¿por qué? pues por primero porque por lo de los músicos y segundo porque hay que tener muchísimo presupuesto para meterle a toda esa gente en el estudio a la misma vez y hacer un tema hoy y otro tema en dos semanas y otro tema en tres semanas entonces hay otra cosa las letras o sea escribir letras escribir cinco frases no es no es tan complicado pero escribir contenido para tener letra y zoneo y poder llevar un mensaje que sea elegante y bien hecho pues tampoco es uno sentarse y decir cinco cinco frases o sea que realmente correr a la velocidad en que se lleva la industria musical hoy día pues es un poco complicado pero en ese aspecto ¿cómo ha sido cómo ha sido en esto ya como ya tú como pudiéramos decir como productor musical ¿le ha convenido a ustedes esta pudiéramos decir media test de los rápidos porque en el caso en muchos de los casos por ejemplo antes no se usaba era algo muy difícil cuando tú metías una canción en vivo como se suele pasar ahora que hay artistas que para ahorrarse ahorrarse dos o tres pesos hacen una chelcha una chelcha musical y lo que salga ahí eso lo tiran y ahí eso hacen una producción ¿le ha convenido eso a ustedes o eso nos quita mercado? eso nos quita eso nos quita nos quita nos quita mercado a menos que uno no decida entrar en ese nivel de competencia y tratar de grabar en vivo como tú bien dices y tirarlo a ver qué sale pero pues también la calidad se afecta porque uno a veces va a unas actividades en vivo y depende del sonido y de muchas otras condiciones que las actividades estén estén al nivel o sea que no es no es sencillo hay beneficio de lo que ha pasado con la industria por ejemplo el que ahora haya más músicos independientes el que haya más posibilidades de hacer grabaciones que antes había que tal vez buscar un estudio y ahora pues hay cosas que están al alcance que permiten hacer producciones a un nivel bastante bueno sin tener que gastar una millonada pero igual es perjudicial porque hay otra realidad también dentro de este entorno y es lo que tú estás mencionando hasta qué punto se hace ese tipo de producción que no enseña mucho del artista y que depende tal vez de un gancho dentro de la canción para que la gente repita 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 y eso se pegue entonces pues vuelvo y digo es complicadísimo yo antes eso me lo encontraba yo chulísimo cuando de buenas a primeras salía una canción que no era todo el tiempo ahora no ahora es lo contrario por la muerte que han tenido la muerte súbita que han tenido en la casa disquera cuando tú veías un artista que tiraba una producción en vivo que era grabada de un concierto no como se hace ahora que es preparado con esa intención ¿entiendes? entonces viéndolo de ese punto de vista ustedes mercadológicamente le conviene no le conviene porque antes cuando había una casa disquera la casa disquera vuelvo y reitero como dije anteriormente le perfilaban una imagen y muchas veces hasta las canciones se la colocaban se la buscaban al artista o sea prácticamente era un producto que tú pulías y sacabas al mercado pero yo me voy más profundo o sea porque tú ya vienes de una de una orquesta con un perfil un background tremendo para tú iniciar tu carrera tuviste esto o decidiste hacerlo así como ayuda económica pudiéramos decir porque ya Costa Brava venía de un de un de un background de cuando la casa disquera eran que ordeñaba un artista perdón perfilaba un artista yo oye ordeñaba ordeñaba perfilaba un artista ya en el caso de Costa Brava que era todo un conjunto todo un conjunto los ordeñaban los artistas le sacaban el jugo por eso por eso me reí yo también en ese aspecto tú manejas tu carrera un poquito más más directa que ya tú escribes ya preparas tus temas es un poquito más tomando en consideración ese tiempo que viviste con Costa Brava y la demás orquesta ¿cómo ves tú este mercado ahora? pudiéramos decir más rápido más lejos eso que tú estás mencionando eso que tú estás mencionando en parte es lo positivo el tú poder manejar tu tiempo tu repertorio eso es positivo eso es positivo lo que lo que puede ser negativo pues es en que al mercado estar abierto esa es otra cosa al mercado estar abierto completamente y estar todos conectados como estamos todos conectados ahora porque en los 80 por poner un ejemplo 70 80 eran las casas disqueras como tú estás diciendo las que las que ponían los topos y las cosas a correr entonces un éxito podía estar en sintonía mucho tiempo pero ahora estamos en otra realidad estamos bregando con un mercado cambiante completamente todo el mundo está interconectado todos los días salen producciones de diferentes géneros aunque sea sencillo un sencillo por ejemplo no una producción completa y entonces se vuelve todo más competitivo entonces hay hay que buscar la manera el artista tiene que buscar la manera ya no hay casa disquera así tan tan fuerte el artista tiene que buscar la manera de proyectarse de buscar un espacio en que la gente lo pueda escuchar y entrar por ese espacio para entonces abrirse camino o sea vuelvo y te digo es un es un tema que el que se quiera ahora mismo lanzar en la música pues tiene que tratar de evaluar todos esos espacios ver mercado por donde puedo entrar que puedo hacer y haciéndolo él como su propio productor como su como lo haría una casa disquera ya si después aparece una casa disquera de las que quedan y te ofrece un dinero y te firma si tú quieres firmar esos son otros 20 pesos pero por ahora lo que está lo que tiene que hacer uno es uno aprender del negocio ver cómo el negocio funciona uno mismo proyectarse uno mismo empezar a caminar a ver hasta dónde se llega no y tomando en consideración también que que los tiempos por ejemplo hay una una variante musical mucho más amplia antes tú podías decir bueno en una discoteca tú sonaba que bueno en la discoteca de nosotros eh Marino tú oías eh eran tres set bolero bolero bachata y merengue merengue no la bachata no sonaba tanto bolero salsa y merengue bolero salsa merengue y música americana que era que yo bailé mucho bolero yo bailé mucho bolero en discoteca ya no se usa esa baila Javi eh eh ya en esta parte ya al final de nuestro de nuestro de nuestro de verdad que oye eh yo me atrevo a comprometerte para que otro día sea eh vuelva realmente porque se quedan muchas cosas contigo se puede conversar también de la música eh háblanos un poquito de 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 tu producción de cuáles son los temas que tú estás promocionando realmente y y quién te está promocionando por supuesto aquí en en República Dominicana y en México en México por supuesto claro mira es lo que te estoy diciendo yo traté de hacer una producción variada eh concentrándome en el en la salsa romántica que es lo que yo hice con Costa Brava y con el conjunto Chané durante los últimos 13 años incluí en esta producción siete temas que son salsa incluí también un merengue una bachata un bolero y un tema que aparte de estar en merengue está en una versión con con urbano con un con fondo urbano traté de a solamente no quedarme en la salsa sino abrir espacio ¿verdad? en otro en otros géneros musicales también ese tema que ustedes pusieron en el video es el que actualmente está en promoción es el que le da el nombre a la producción y se llama Quiero Cantarte eh adicional a eso he tenido ¿verdad? que buscar eh personas que me vayan ayudando en este aspecto de hacer prensa de promocionarme y todo eso y por ahí tengo eh a Jessy Troncoso que está trabajando algunas algunas cosas conmigo en México también en Jessy exacto en Colombia eh tengo a una una muchacha que también está eh haciéndome prensa que es Clara Roballo se llama ella y está trabajando conmigo prensa en Colombia eh básicamente esos son los dos mercados que hasta ahora he tratado de ir posicionando ¿verdad? el tema el tema está en YouTube por supuesto la super tropical aquí también marino marisco un león no tengo que ponerme de acuerdo porque obviamente la república dominicana está aquí cerquita de Puerto Rico y es una isla muy y realmente como tú vienes de Costa Brava es una un país que le ha dado eh directa o indirectamente apoyo a tu trabajo ya ahora como tú vienes con tu producto eh solo eh esperemos que las cosas se hagan como también te apoyaban en Costa Brava y yo voy a decir una cosa y voy a decir una cosa ahí eh apoyando a Garabote Javi disculpa que te interrumpan este mira el salto a la fama de un artista se llama República Dominicana el artista que se pega en República Dominicana se pega en el mundo entero no sé a qué viene esto este es el país de los artistas pegase todos los artistas ajá internacionales mandan su producto a República Dominicana porque el artista que se pegó aquí se pegó en el mundo no sé por qué pero es así y la República Dominicana es una isla muy musical o sea cuando uno se pone a ver eh uno dice pues Puerto Rico es musical Cuba es musical la República Dominicana eh es muy musical yo creo que nosotros los artillanos nacimos como con ese chip musical que nos que nos integra que entre nosotros mismos hemos también desarrollado eh género fuera de República Dominicana y de Puerto Rico y de Cuba porque el fenómeno salsa por ejemplo que surge en Nueva York tiene como protagonista precisamente a puertorriqueños a dominicanos y a cubanos o sea que eh pues digo como tú dijiste ahorita esto es una conversación que podemos tener luego y que sería muy interesante pero la la importancia de de los de nosotros los antillanos dentro del pentagrama musical no solamente en las antillas sino a nivel mundial es muy especial y digno de seguirse hablando y de seguirse considerando con el paso de los años así mismo así es yo realmente tú sabes que el tiempo aquí es breve es breve realmente uno uno te escucha y uno se transforma realmente a tiempos eh atrás cuando realmente la música se manejaba de otra manera eh y yo siento y de verdad quiero que las cosas sigan así o sea que la gente siga queriendo queriendo artistas con calidad como tú porque eso le da paso artistas como tú que también vienen de una experiencia musical enriquecedora y que realmente deben seguir eh vuelvo y te reitero para mí es un placer de verdad eh usted no es un seguidor más que soy yo yo y del garabote así que te reitero un placer de verdad inmensamente gracias eh y y que las cosas se sigan dando ¿verdad? así que Marino hermano Javi Quiñones antes de marcharte por favor yo me voy a despedir antes de usted despedirse para que cuelgue en sus redes sociales para nosotros un gran placer haber compartido con usted aquí en el show tropical que usted saca su buenas noches bendiciones y muchísimos éxitos gracias a las personas que siempre están sintonizando el show tropical nosotros somos de ustedes y ustedes son de nosotros bendiciones buenas noches nos encontramos mañana si Dios lo permite Javi juega tus redes sociales y despedirte del público gracias gracias me pueden buscar en mi página web para que ahí encuentren todos los enlaces a mis redes sociales www.javiquinones javiquinones si la ñ javiquinones.com www.javiquinones.com ahí pueden encontrar todo mis redes sociales videos música y todo así que vayan a mi página web y nada mucha salud muchas bendiciones para ustedes gracias por esta oportunidad de compartir con el público y ya hablaremos en una próxima ocasión aquí siempre a la orden mi gente fuerte abrazo y gracias la esperanza y las ganas de vivir no duelen las espinas de aquel pasado oscuro ni pese el calendario desde que estás aquí que bello es el saber que existes vida mía porque aunque estés distante te siento en mi latín y es que entre tantas vidas y tantos tiempos muertos es tan maravilloso que podamos coincidir hoy quiero cantarte con mi voz y mi guitarra una linda serenata que te llegue al corazón quiero dedicarte desde hoy todos mis días para ti que eres mi sueño mi más hermosa poesía no 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 no